Ganancias para las bolsas europeas. El IBEX 35 está rebotando con fuerza después de que ayer cerrase lejos de mínimos intradía. Ya lo advertían los analistas de Bolsamanía. Había un soporte importante en el hueco alcista de 9.443 puntos y al menos en el corto plazo esa referencia ha actuado de suelo para el IBEX 35. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Nos encontramos en el rebote del gato muerto que llaman los expertos o las subidas pueden ser generalizadas para las próximas semanas. Todo dependerá de si el IBEX 35 consigue superar esa zona de soporte que ha pasado a ser zona de resistencia. Hablamos de los mínimos de agosto, esos 9.950 puntos. En la medida en que el IBEX sea capaz de superar esa referencia podremos hablar de subidas más serias para las próximas semanas. Mientras no supere esos 9.950 puntos, cabe la posibilidad de que pueda buscar niveles de 9.000 puntos. Así que habrá que estar muy atentos a la evolución del índice en las próximas sesiones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!